Yo sigo de vacaciones, disfrutando de ver películas con un vídeo. Maru, ¿podés comprar pochoclo para microondas? Dale, dale. Ah, y de paso compré un microondas. ¿Por qué no te buscas una peli, amor? Sé lo que pasó el verano pasado. ¿Cómo te enteraste? En realidad fue Juana que entró a esa página, ¿eh? Él tiene la culpa. Perdóname un segundito. Hola, Tommy. ¿Cómo llamaba esa película? La nene con el ratoncito. Sí, el ratón de Carlos. No, pero no estoy hablando de usted. No, 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 no. No tiene nada que ver con usted. Hablando de otro ratón. Hablando de otro Carlos. Porque dicen que usted es agarrado. Pero precisamente hay que ser un poquito agarrado, un poquito ratón, para poder sacar la obsidio, que digamos la plata, porque no se puede. Tommy, te pasaste todo el verano mirando películas. ¿Qué le vas a contar a tus compañeros? Lo final. Contratá Speedy Duo Plus con un 35% de descuento, que además de llamadas ilimitadas a celulares, ahora viene con On Video Like. Duplica el tiempo de promo en la web. Y si ya tenés Speedy, activalo online. Speedy. Más entretenimiento. Más internet.